Buenas, pues como habéis visto en el título del vídeo y en la miniatura os traigo favoritos y decepciones del momento Hay de todo un poco, así que vamos a ver Un tema random, el más 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 favorito La agenda De verdad, este tipo de agenda que puede ser esta, puede ser otra parecida pero esta agenda, así, tipo Es que tengo tantas cosas metidas Fíjate, te voy a poner algo que no se vea lo que tengo escrito Así tipo archivador, que puedes ir metiéndole cosas O sea, yo es que aquí le he metido todo O sea, yo aquí ya lo tengo todo Tengo metido cosas de, pues, cuentas del hogar Que de hecho compré en Charuca Compré esto, que se me queda un poquito cortito, pero no pasa nada ¿Vale? Estas hojitas de aquí que pone gastos, no sé qué Y recambios que puedes ir haciendo tú Esto trae sus propias páginas así Pero bueno, puedes coger y comprar Y ir metiendo Es una agenda O este tipo de agenda Que te da opción a poder Usarla año tras año tras año Ahora mismo, en Primar hay una de Harry Potter Que os pongo fotos, que es de este estilo Que no la cogí porque ya tengo esta Y dije, mira, es una tontería cogerme otra Igual, aunque la otra me gustaba muchísimo Muchísimo porque es de Harry Potter Pero me gusta un montón por eso Porque puedes ir añadiendo más cosas Y yo ahora mismo aquí Yo antes tenía una libreta Una libreta 20.000 libretas Ahora no Ahora me llevo todo el día con esto Con esto, todo el día Para organizar vídeos Para cosas personales De la vida en general De los gastos de hogar Para todo O sea, para todo Así que eso lo recomiendo muchísimo Otro favorito random Estas gamuzas Madre de bio Me las recomendó una mamí del cole Que estábamos hablando Porque se nos empañaba las gafas Y me dijo Vero, pues en Druni hay unas Que nos llega a 3 euros Vale, mira Os lo enseño Es esto, ¿vale? Lo que pasa que viene impregnado En un líquidito Y cada vez que la uses Pues tienes que volver a guardarla En este mismo paquetito No lo puedes guardar en otro, ¿vale? Lo tienes que guardar en este mismo paquetito Bueno, pues Esto es mano de santo Os la recomiendo muchísimo Yo no tenía mucha fe Os lo digo No tenía mucha fe Pero ya es que Todos tenemos una Todos tenemos una Y el otro día fui a Druni Para ver si había más Y en tienda física Me dijeron que es que traen Muy poca cantidad Traen como 3, 4, 5 Y se la lleva muy rápido Y es que por este precio Y que funcione tan bien Pues maravilloso Así que para las gafas Lo recomiendo En los primeros usos Sí que vais a notar Que como tiene mucho producto Porque es cuando más Impregnado está Se os va a quedar A ver cómo lo explico Es como que el vago que creas Se queda en las gafas ¿Vale? Y no se repele Sino que se queda ahí Entonces no se queda El vago como tal Pero se queda el agua Entonces te puede marear un poquillo Entonces los primeros días Sí que llevar la mano Para cada vez que os pase eso Volverla a limpiar con esto Porque si la limpias con un papel O con alguna otra toallita Para limpiar las gafas Le quitas el efecto De este producto Ya los 4 o 5 usos La toallita ya no está Tan 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 impregnada Sigue funcionando Porque de hecho Esto es para 200 usos Sigue impregnada Pero ya no con tanta cantidad Y ya no suele pasar eso Es muy raro que pase Pero los primeros usos Sí que pasa eso Yo ya digo Que siempre la llevo a mano Primero me limpio las gafas Antes de utilizarlas Limpio las gafas bien Porque las gafas Tienen que estar limpias Esto no es para limpiar Esto es un producto Que tú le aplicas Para repeler el vago Y es que es maravilloso De verdad Es que esto es maravilla O sea ha sido un antes Y un después Porque mascarilla Gafas Frío Horrores El spray que compré Que os pongo foto por aquí Estoy encantadísima Estoy encantadísima Para el coche Para las gafas No me gusta Porque ¿Cómo lo explico? Madre de Dios Se te empaña Y se te va enseguida Pero se te empaña Son décimas de segundo Pero el cristal Sí que se empaña Pero es como que El humo El vago Llega la gafa Mancha la gafa Y se va Y se queda la gafa Sin el vago Pero ese instante De que Se deposita el vago El humillo El vago En la gafa Ese momento Ese segundo Te queda sin ver nada Entonces Es como Tú vas respirando Y va Se empaña Se quita Se empaña Se quita Se empaña Se quita Vale Entonces a mí eso Me pone de los nervios Yo quiero que no se me empañe Así que para las gafas Esto Pero en cambio Ese spray Para el coche ¿Cuánto tiempo lleva Mi marido Una vez que lo aplicamos? Se tiró Dos semanas Tres semanas Hasta que no se me empaña Vamos a limpiar el cristal Una vez que limpias el cristal Tienes que volver a aplicar Primero Igual que las gafas Primero limpias el cristal Cuando no tenga ningún tipo De residuo ni nada Y esté totalmente seco Echas el spray En un paño Y le das al cristal Y se seca Y de verdad Que es maravilloso O sea Cuatro personas Metían el coche Con un frío Que pelar Estos días Que cualquier mijita Creabao Nada Ni un cristal con bao Ni uno Este vaso Así metálico No sé si seguirá viéndolo Porque No lo sé Pero Esto que mantenga El frío y el calor Pesa un poco Es el único inconveniente Que pesa un poquito Pero Maravilloso Porque esto Echas aquí El agua fresquita Y el agua fresquita Te dura Te dura un montón Y si echas Por ejemplo En invierno Echas Alguna bebida Un té calentito No sé qué También aguanta Un montón Maravilloso Os lo recomiendo Un montón Recomiendo también Muchísimo Las velas estas De Drunic Que os he sacado En varias ocasiones Esta velita De aquí Que bueno Completamente Ahí Esa es la etiqueta La otra es De otra vela Valen dos euros Huelen un montón Encendidas Huele súper bien Light En fresa O sea En color rosita Y rojita Esta es como más frutos Y la otra es más Como de rosa Pero es una rosa Ambalagosa Huele muy bien Y duran un montón También hay otra vela Que no tengo No Se me ha acabado Bueno Os pondré fotos por aquí Esta vela También Tiene mucha cantidad Dura más tiempo que esta Es más cara que esta Creo que si no me acuerdo Un euro más cara También huele encendida Pero Para mí Esta Huele más Así que esta Sería mi favorita Las dos Pero esta sobre todo Y ambas son de Druni O sea Todo lo que os enseño Es de Druni Como últimamente estoy que pido mucho a Druni Pues Todo de Druni Que no es colaboración Que lo pago yo Bueno Las velitas que tantas veces me recomendaste ustedes De Mercadona Pues evidentemente Favoritísimas Favoritísimas Ahora porque tengo otras Que estoy terminando ya De estas de Primark Que compré por Naymeno Pero Las de Mercadona Esas Huelen súper bien Ahora es un olor Que es verdad Que es un olor Que o amas O odias Porque es potente Tela Y encendidas huelen Bueno Como decepción rando Pues la vela de Aldi Que a todo el mundo le encanta Le flipa Le fascina Por el ruidito que hace Porque para mi es una decepción Yo las velas no las dejo En plan Ah la enciendo media horita Y ya está No Yo las velas las dejo Bastante tiempo Vale Y que pasa Pues la de Aldi Está tan bonita Tan maravillosa Que suena como si fuera una chimenea Porque tiene la mecha Que es madera Cuando la uses Es que sea en un sitio ventilado Porque empieza a echar una cantidad de humo Que dolor cabeza Cogí madre mía de mi alma Que pestazo a humo O sea Guay por el tema del ruidito Tal no sé qué Para dejarle un ratito Tal Pero si eres como yo Que deja las velas Dos horas ahí encendidas La de Aldi no Y yo quiero una vela Que yo tenga la seguridad De que yo la enciendo Y no pase nada No que es que se me llena la casa de humo De hecho mi marido entró y dijo Esto que es Que humo hay aquí Es que un humo Claro Es que está quemando madera Al fin y al cabo Es que es lógico Pero yo soy medio lerda Y no doy pa' más ¿Qué le hago? Y encima que era carita Pues la verdad es que con esa No voy a volver a repetir Evidentemente El paraguas de tan tan fan Que lo cogí por cinco pavos O sea Si llega a cógelo Por el precio que vale No lo cojo O sea Y si lo cojo Lo devuelvo Pero por cinco euros Dije Bueno Es papelillo de fumar O sea No hay cosa más endeble que esa Los días que haya mucho viento Ni se te ocurra llevártelo Porque es que nada más que hagas Hace el paraguas Y se da la vuelta Pesa muy poco Es cómodo de llevar Sí Pero que no haga viento Porque de verdad Que cosita Y encima Todos los filitos Descosidos Muchos casos Que me lleve con él Digo Has costado cinco euros Si llegas a costa más Chava De verdad Que no No y no Así que yo no lo recomiendo Yo no sé si es que Lo pusieron tan barato Porque eran restillos Y tal O estaban mal hechos No sé por qué lo pusieron Tan barato Pero yo Ese paraguas No lo recomiendo Es muy mono Todo lo que tú quieras Porque es rosa Y es llamativo No pesa Es cómodo de llevar Pero que cosa más mala Y el último rando Es el higienizante De mano de Nakomida Lo hebera Ay por favor Que pestazo ese líquido Que cosa más No sé si ya lo habré sacado Yo supongo que lo habré sacado Sí Ya lo sacan Por gusto Termina Que pestazo Madre mía de mi alma Que cosa más Uff Horrores O sea como huele A yerbajo Yerbajo Pero malo De esto que tú dices Que esta yerba mala Uff Horrores Valía muy barato Era muy liquidito No era tan Se secaba muy rápido No te resecaba las manos Pero la peste Echa para atrás De cosmética Favorito Ay El serum de vitamina C De Bavaria De verdad yo estoy loca Eso y las ampollas Los viales De verdad Que maravilla Y la crema También me gusta mucho La verdad Pero como el serum Yo estoy encantadísima Con el serum Me está dando una pena De que ya se está terminando Pero es que tengo más serum Y de verdad Eso lo compré en plan De arrebato Loco que me dio Porque tengo que terminar Lo que tengo ahí Así que voy a intentar Autocontrolarme No comprar más Y utilizar los serum Que tengo ahí Bueno Antes en rando Os he dicho El higienizante de mano Que podía haberlo metido En cosmética En realidad Y bueno Mi higienizante de mano Favorito ahora mismo Es este Que es de Body Natur Hidroalcohol Dos en uno Higienizante Y antisequedad O sea Esto Aparte de que huele súper bien El 98% De los ingredientes De origen natural Es vegano Perfume a melón Se absorbe súper rápido Y encima huele Genial De verdad Esto es maravilloso Y sobre todo Para los niños Os puede venir Muy bien Muy recomendado Dos champús Que os recomiendo Un montón TH Pharma De extracto De cebolla roja Da un volumen Que lo flipa O sea Me encanta Ese champú El volumen que da Y el otro Es el de Bavaria Os enseñé Que no llevaba Mierders Deja el pelo Bastante limpito Me gusta un montón Y otro champú Que aunque lleva Un poquillo de mierders Pero me gusta mucho Como me está dejando El pelo Es el de la línea Detox De Mercadona Me encanta Me está gustando Muchísimo Lo llevo usando Poquito tiempo Pero os puedo decir Ya que me gusta Un montón Me aguanta mucho más tiempo El pelo limpio No lo uso De uso frecuente Sabe Sino un par de veces A la semana Y el esfoliante También Me flipa Me flipa Y hablando De esfoliante También este Que os pongo Por aquí Que yo creo Que esto viene Una cajita De suscripción mensual O alguna cosita así Madre mía Cómo me limpio El pelo Me duró dos días El cabello limpio Que eso en mí Es raro Porque es que Mi pelo es muy graso Y enseguida sale grasa Y aparte como veis Yo no paro De tocarme el pelo Cosa mala también No puedo evitarlo Pues este esfoliante Me encantó Ahora eso sí Para quitarme Todas las partículitas Me enjuague el pelo Yo que se la debese Es lo único malo Que puedo decir Pero da igual El efecto Me gustó un montón Me dejó el cuero cabelludo Como tiene ese efecto Mentolado Me dejó el cuero cabelludo Tan fresquito Tan sensación de limpio El pelo también Y me aguantó más tiempo El pelo limpio Así que Ese también Me ha gustado muchísimo De excepciones De cosmética Pues el higienizante de mano Que os he dicho antes El champú de arcilla verde Del Vive Yo no sé si lo han reformulado Porque a mí antes Me iba genial Me aguantaba el pelo limpio Un montón De hecho es el que más usaba Durante el verano Y ahora Me va como el culo O sea Es que no me dura el pelo Es que al revés Me da más grasa O sea No lo sé No sé si he sido yo Que he cambiado O es que lo han reformulado Pero qué cosita más mala Niña Qué cosita más mala De verdad De maquillaje La máscara de pestaña Que es la que yo llevo Ahora mismo Echada Que es la de Too Faced La Waterproof De verdad Qué maravilla O sea Aparte de pestañones No migra No te deja Mijita Que se te pueda meter Los ojos Que te manche las gafas Dura un montón Eso sí Para quitártelo Échate un bifásico ahí Y tú un buen ratito Con el algodón Ahí en el ojo Porque Ojito Que eso se agarra bien ahí Pero es que es maravilloso Eso es que yo tengo dos capas echadas Y esto da un color Una largura Y un toque De verdad Qué maravilla Me encanta Me gusta Muchísimo La recomiendo Un montón Ya sabéis que a mí Casi todas las máscaras de pestañas Me migran Incluso las que dicen que no Y de verdad que esta no me migra Aunque lleve horas y horas Y horas y horas Y horas echadas Todos los productos de Shein Que os enseñé Que me gustó en el vídeo Pues favoritísimos O sea El corrector Lo estoy usando un montón Para dar ese toque de luminosidad Cuando tengo a lo mejor Que me echo Pues a lo mejor Me echo sombras de ojos Muy oscuras Para darle más intensidad O más luz En esta zona O los días que tengo Muchas ojeras O la piel muy apagada Para darme un toque de luz Maravilloso La máscara de pestañas También de Shein También me gusta mucho Para el uso diario Para unas cuantas horas y tal Porque se queda ahí No me migra No me mancha No suelta viejita Y también muy bien Aunque deja un aspecto Muy natural A las pestañas No es como esta Que se ve más pestañones La otra deja un aspecto Más natural Pero también me gusta un montón Y después la esponja Juno Me flipa O sea Esa esponja me ha flipado Pero ha muerto Ha muerto la esponja Porque la cogió Zeus Y la hizo trizas Creo que os la llegué a enseñar En algún producto terminado Pero bueno Os podría decir Que esa ha sido Mi favorita De estos momentos De Es que de verdad Geni Y la brocha De Maiko Me gusta muchísimo Quiero comprarme más brochas De Maiko ¿Necesito más brochas? No Pero yo quiero comprarme más brochas Porque es que es maravillosa Se limpia súper bien Aplica muy bien los productos No dejas rayones De cuando te estás aplicando la base Como tiene esa forma Llega a todos los recovecos Me gusta muchísimo Os pongo fotos Me encanta Y en decepciones de maquillaje Pues esta esponjita Que esta esponjita Es de Lidl Os pongo por aquí El pantallazo De cuando sale la promoción ¿Vale? Sale esta Muy baratita Y por qué digo de excepción Pues aplica muy bien el producto Esta es de las que tiene pelito por aquí Y esto Pues así Este piquito Llega a todos lados Es esponja normal Y por aquí Pues eso ¿No? Es chiquitita Una vez que se moja Aumenta de tamaño Y yo digo que Aplica muy bien el maquillaje Que sí que absorbe un poquito el producto Pero es que Eso ¿Vale? Pero es que con nada se rompe O sea Lavarla Y romperse Yo no sé si las otras son así Pero por lo menos Al menos esta Es súper endeble Y hasta aquí Mis favoritos del momento Y mis decepciones Contarme si alguna decepción De las que yo he dicho Es uno de tus favoritos Porque suele pasar Que a mí una cosa No me guste Y a ti Pues te venga De maravilla Me gusta saber Me gusta la controversia Me gusta saber Que a mí no me veas bien Una cosilla de ti Es un panacea O sea Tu favorito Tú no podrías vivir sin él Me hace sentir Raruna Me gusta Me gusta Me gusta saberlo Así que espero Que me cuentes en comentarios Tus favoritos O tus decepciones O si tienes alguno Ya digo Que hayas coincidido conmigo Pues que me lo cuentes O al contrario Que tú digas Vero por favor Vero si eso es maravilloso ¿Cómo no te va a venir bien? Contarme ¿Contarme? Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que te haya gustado Que hayas pasado Una feliz mañana, tarde o noche Según cuando lo veas Y muchos besotes coquetos Chao